El anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales aprobada en Consejo de Ministros ha suscitado muchas dudas, sobre todo las que tienen que ver desde el punto de vista legal. Vamos a ir resolviendo algunas cuestiones con Noemí Brito, que es abogada especialista en Derecho Digital. Noemí Brito, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantada de estar con vosotros y con la audiencia. Igualmente, Noemí. Bueno, ¿qué recorrido podría tener esta normativa de llevarse a cabo? Bueno, esta es una normativa que evidentemente conecta con la nueva normativa digital de protección de los colectivos vulnerables en plataformas y entornos online, con una serie de previsiones también que estaba en la propia Ley de Protección de Datos, con lo cual el objetivo al final es intentar un poco proteger a los menores en el entorno digital y también propiciar un uso responsable de estas redes. El recorrido evidentemente es muy positivo, creo, porque al final impacta no solamente en la protección de los mismos, sino también en todo su entorno y también en favorecer lo que es un poco la salud digital en general de la sociedad. ¿Y estas herramientas que quiere poner el gobierno ya se llevan a cabo en algún otro país de nuestro entorno? Sí, bueno, básicamente al final, bueno, como bien sabéis, una de sus principales novedades tiene que ver con la elevación de la edad para poder acceder a las plataformas y redes sociales. En otros países ya estaba establecida justamente esta edad de los 16 años. Recordemos que en España a día de hoy los menores mayores de 14 años pueden abrirse una cuenta en plataformas y redes sociales sin la autorización paterna. Pero sin embargo, en otros países, y esto es algo que también propiciaba la Ley del Reglamento Europeo de Protección de Datos, establecía la horquilla de 3 a 16 años y algunos países ya contemplaban para una mayor protección de los derechos de los menores que justamente no se pudieran abrir una cuenta en plataformas y redes sociales sin tener esa autorización hasta los 16 años, lo cual es una medida de reforzamiento y que va un poco en sintonía con algunos otros países de la Unión Europea. Bueno, pero sabemos que en esto los menores van por delante incluso de sus familias, de sus padres, de sus madres, Noemí, y de hecho, aunque existe quizás ese tope ahora mismo actualmente de los 14 años para acceder a determinadas redes sociales, nos encontramos que ya los niños entre 9 años que reciben su primer móvil ya están conectados a una red social y los padres incluso se sorprenden de ello. Entonces, ¿qué herramientas se pueden poner en marcha para verificar que la persona que se está registrando en esa red social tiene la edad fijada que corresponde con la ley? Pues sí, justamente, bueno, esto parte de hecho de un aumento, ¿no? También hay un estudio que han hecho también las autoridades competentes, en particular la Agencia Española de Protección de Datos, donde ha detectado un aumento del consumo, por ejemplo, de pornografía infantil, pues por parte también incluso de los propios menores. Con lo cual, evidentemente, una de las grandes obligaciones que se plantean con este anteproyecto, además de la elevación de la edad para poder darse de alta y abrir una cuenta, es el hecho también de verificar la edad por parte de esas plataformas. Esto va a tener un gran impacto en todo lo que son las plataformas o las empresas que dirigen servicios online a menores de edad, básicamente de momento a día de hoy entre 14 y 18 años, porque van a tener que introducir mecanismos, que también la propia Agencia Española de Protección de Datos ha establecido una serie de indicaciones, una serie de instrumentos para que puedan hacerlo, de verificación de edad. Es decir, se va a tener que verificar a través de documentos concretos la edad específica del menor. Y esto, evidentemente, va a suponer la modificación de los términos y condiciones, de las herramientas para poder llevar a cabo este tipo de verificaciones y una serie de pasos que van a tener que dar también las compañías en términos de transparencia y en términos también de formación. Diría también que desde el punto de vista familiar, pues es muy importante, siempre lo decimos, que al final la corresponsabilidad de la protección de los derechos de los menores no solamente corre de cuenta de las empresas o del gobierno con este tipo de medidas, sino que lo más importante es un poco la educación y también la formación desde casa. Al tener una buena salud, explicar los riesgos, también las oportunidades, pero también los riesgos que tienen este tipo de redes es súper importante y no podemos dejar en manos una ley o de terceros la educación digital de nuestros hijos. A eso voy yo, Noemí, porque esto conlleva también un cambio de hábito. Estamos viendo, por ejemplo, que la edad media en España de acceso al primer móvil son los 11 años, aunque hemos visto que incluso lo hay en edades inferiores y que el 98% de los adolescentes tienen algún tipo de interacción en las redes sociales. Entonces, también todo eso empieza en casa, con las familias y llevando a cabo buenos hábitos en el uso de esta herramienta, ¿no? Correcto. Y además, hago foco en el hecho también de la inteligencia artificial. Esto es algo también preocupante y la nueva normativa también del reglamento europeo en materia de inteligencia artificial, que recientemente también se aprobó, y a la que hace ilusión también este nuevo anteproyecto de ley, de alguna manera protege específicamente el uso de las imágenes, particularmente de los menores, por ejemplo, con contenido sexual y establece, de hecho, penas de prisión asociadas. Es súper importante. Estamos entrando en una era donde la inteligencia artificial permite la modulación de muchísimas imágenes, de muchísimos datos, nos perfila emocionalmente y esto impacta en colectivos especialmente vulnerables como los de los menores de edad. Por lo tanto, si antes teníamos que tener especialmente cuidado, en la nueva era en la que entramos, que es la economía de las emociones, de los sentimientos, tenemos que estar especialmente precavidos desde casa y a nivel personal y familiar, intentando dar este plus desde el punto de vista de los riesgos que trae consigo también la inteligencia artificial. No me gusta demonizar la tecnología, para nada en absoluto, trae muchísimas oportunidades a diferente nivel, pero sí que es verdad que también el tema de las deepfakes, la desinformación, muchísimos temas que desde luego impactan específicamente en ciertos colectivos como los menores y hay que estar especialmente cuidadosos también con este tema. En este anteproyecto de ley, Noemi, se contempla la obligación de los fabricantes incluir por defecto las herramientas de control parental. ¿Hasta ahora cómo se viene haciendo? Bueno, hasta ahora, a día de hoy, bueno, pues casi todas las herramientas también establecen estos sistemas de control parental. Lo que pasa es que, bueno, normalmente o no se informa de manera muy clara, muy transparente, ni tampoco los padres normalmente hacen uso de estas herramientas. Yo creo que también hay una obligación, un deber obligación, vamos a decirlo así, que es poco conocido también en la Ley Orgánica de Materia de Protección de Datos, al que conecta también este anteproyecto y es muy importante que los padres conozcan y activen estos controles parentales. Siempre digo que al final la modulación de estos controles parentales también dependerá de la edad del menor y su capacidad de madurez en atención también a los propios derechos de los menores. Pero evidentemente es muy importante también que las plataformas informen adecuadamente de estos sistemas y que también se haga un uso activo de los mismos por parte de los padres. Para aquellas familias que nos pueden estar viendo, Noemi, cuando un menor se registra en una red social y acaba aceptando sus condiciones, ¿qué condiciones está aceptando? Bueno, realmente está aceptando muchísimos usos y tratamientos en torno a sus datos de carácter personal, muchas veces sin conocimiento realmente de lo que eso significa. O sea, planteamientos, por ejemplo, como los perfilados, como digo, algo importante en esta era en la que entramos, porque al final se establece una huella digital de un perfil concreto de esos menores y eso puede impactarles impactarles en el presente y también en el futuro. Entonces, al final yo creo que lo más importante es que cuando se dan de alta estas plataformas, muchas veces las hacen de manera automática, poco consentida, poco informada, poco transparente. No son términos y condiciones normalmente orientados para los menores de edad, están pensados para los mayores de edad. Suelen ser términos y condiciones un tanto confusos y, por tanto, es muy importante que cuando también, siempre decimos lo mismo, cuando nos demos de alta en las plataformas, leamos los términos y condiciones y, sobre todo, si van dirigidos a menores de edad, este lenguaje sea aún más claro, más sencillo, más conciso y que, de alguna manera, los menores entiendan las repercusiones que esto puede suponer. Hay un planteamiento desde el colegio, muchas veces no, también se hacen cursos, pero muchas veces no son suficientes. Por eso, insisto tanto en la necesidad de tener una conversación con nuestros hijos y también nosotros formarnos, informarnos de qué significa que nuestros hijos tengan un móvil, qué significa que interactúen en redes sociales, en fin, de alguna manera que haya un conocimiento y un entendimiento real de las implicaciones de estas plataformas. Pues, Noemí Brito, abogada especialista en Derecho Digital, como siempre, gracias por acompañarnos en Buenos Días, Canarias. Nada, siempre un placer. Ahí estamos responsables. Gracias. Buenos días.